Bueno, pues habíamos dejado esto funcionando y nos habíamos quedado en la parte de por qué no vemos nada. Vamos a ver en este episodio cómo podemos hacer para dibujar el mundo por pantalla. Y para eso, realmente depende un poco de cómo estéis usando Box2D. En nuestro caso, asumimos que estamos usando Box2D con GDX, pero bueno, Box2D también se puede descargar por separado. El caso es que Box2D es una librería un poco interesante, porque todo está hecho para funcionar de forma lógica, es decir, actualizamos cosas, simulamos físicas, pero al final lo que nos va a interesar de Box2D es obtener posiciones, coordenadas y todo eso para poder usarlo con los objetos que ya tengamos. Es decir, el caso de uso normal de Box2D, cuando ya lo integremos con el Steam 2D, va a ser simular las cosas, obtener las posiciones y dárselas a los actores para que los actores se dibujen, pero como ahora mismo no tenemos actores ni nos interesa hasta que lo mezclemos, necesitamos una forma de al menos ver cajitas con todo lo que vayamos creando. En Box2D normal, o en Gbox2D normal, según lo que utilicéis, esto se hace con TestBets, pero aquí en LiveGDX no tenemos TestBets. En su lugar tenemos una clase completamente hecha por LiveGDX que se llama Box2DibugRenderer, que sirve para dibujar un mundo por pantalla. Así que lo que voy a hacer primero es crear mi instancia de Box2D DebugRenderer, y ahora lo que voy a hacer es instanciarlo, que es muy fácil porque el Box2D DebugRenderer no tiene parámetros. Lo que sí que tiene, no obstante, es un bonito método dispose, al que no me voy a olvidar, evidentemente, de llamar. Y ahora vamos a pedirle al Renderer que dibuje nuestro mundo, y esto lo hacemos importante después de actualizar las físicas. Hacedme caso en este detalle. Tenemos que actualizar las físicas antes de dibujar el mundo, porque si no pueden ocurrir cosas raras, porque si no lo que ve el usuario por pantalla no se corresponde con lo que tiene ahora mismo la lógica del mundo, y eso puede hacer que ocurran cosas raras, como que a lo mejor parezca que ha muerto el personaje antes de que lo podamos ver. Siempre tiene que dibujarse después de actualizar las físicas, así que una vez que lo tenemos todo listo, le decimos Renderer, punto, Render, y le dejamos que renderice las cosas. Si tenemos dos parámetros, uno es de tipo World, que es el mundo que hemos creado, y otro es un… ¿esto qué es? ¿Es un Matrix 4? ¿De dónde saco esto? Bueno, os cuento. Esto es una matriz de proyección, ¿vale? En el mundo de OpenGL, y en general en el mundo del 3C, porque otras librerías también lo tienen, para dibujar cosas en pantalla, y para poder saber cómo de grandes tienen que verse las cosas para que quepan en una pantalla, lo que se hace es utilizar una matriz de proyección, que básicamente es una cosa que le dice al sistema gráfico que hay en la tarjeta gráfica cómo de grandes tienen que hacerse las cosas, ¿vale? Esto es muy teórico, esto es OpenGL puro y duro, así que tampoco merece la pena dedicarle mucho tiempo, porque es complejo de comprender, sobre todo si nunca habéis trabajado con este tipo de cosas, pero bueno, básicamente necesitamos de alguna forma generar una matriz que le diga a OpenGL cómo de grandes y de pequeñas tienen que verse las cosas. Y para ello tenemos varias opciones, una es utilizar un SpriteBatch, que es lo que hemos estado usando hasta ahora, que ya tiene su propia matriz de proyección y que ya lo hace todo por nosotros, pero esta vez no nos queda otra que hacerlo por nuestra cuenta. Y diréis, ¿tengo que ponerme a crear matrices? A lo mejor alguno ni siquiera sabe usar matrices, o a lo mejor hay alguno que lleva años sin usar matrices, bueno, no importa, porque LeafDBX tiene una clase para hacer todo esto por nosotros. Y es que en OpenGL es normal utilizar cámaras, no cámaras como las que tenemos en el mundo real, pero cámaras que son estructuras de datos con ancho, alto, zoom y que a gusto nuestro generan matrices de proyección válidas para utilizar con el renderer o para utilizar con otras cosas de OpenGL. Así que lo que vamos a hacer es crear una cámara de tipo Orthographic para que la podamos usar en un mundo 2D, ¿vale? Las Orthographic son 2D, porque son proyección ortográfica. Si quisiésemos otro tipo de proyección tendríamos que usar otro tipo de cámara, pero para algo 2D nos basta con esta. Simplemente la creo. Y en el caso del constructor le tengo que decir el ancho y el alto que queremos que tenga la cámara. Por el momento vamos a decirte las dimensiones de la pantalla, por ejemplo, GDX Graphics Get Width y GDX Graphics Get Height. ¿De acuerdo? Y una vez que lo tengamos hecho, lo que podemos hacer es simplemente decirle al renderer que, oye, renderiza el mundo world usando la matriz de proyección de mi cámara, a la cual accedo con camera.combined. ¿De acuerdo? Un detalle más, antes de poder trabajar con esta cámara, realmente no tiene que ir aquí, ¿vale? Luego lo vamos a mover a otro método, pero bueno, por el momento la cámara tiene que actualizarse para que pueda generar esa matriz, porque no la va a generar al instante, necesita usar update. Esto sobre todo si cambiamos las dimensiones de la cámara cuando hagamos el resize. Pero bueno, tiene que generarlo de algún modo. Entonces, esto es el código que tendría que venir. Siempre el renderer, siempre la cámara, que sabe cómo dibujarlo, un update y finalmente renderer. Vamos a dibujar el mundo que tenemos ahora mismo por pantalla para que veamos como esto, al menos como mínimo compila y no falla. Pero, ¿alguien ha olvidado dar a luz o algo? Bueno, lo que ocurre es que ya tenemos nuestro renderer mostrado, pero evidentemente nos faltan cuerpos que representar. Así que vamos a ver cómo representar los cuerpos, como por ejemplo el actor, los enemigos, el suelo, todo eso. Vamos a ver cómo parecer, por ejemplo, un personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!